Hace aproximadamente un mes, el galán de telenovelas Juan Soler nos estaba presumiendo que estaba muy orgulloso de haberse dado una nueva oportunidad en el amor. Él aseguró que estaba tan feliz que sentía que flotaba en una nube. De su nueva novia, únicamente sabemos que es abogada y que no pertenece al mundo de la farándula. Sin embargo, a pesar de estar tan enamorado, Juan Soler decidió tomarse un tiempo e irse de vacaciones en familia. Por lo que en estos momentos él está durmiendo bajo el mismo techo que su exesposa Maki, a la cual por cierto le podrían regresar el apellido Soler. En este caso también aplicará el dicho, donde hubo fuego o cenizas quedan, ellos estarán por regresar. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! A ver, aquí y en China, una relación de 15 años no puede borrarse simplemente así como así. Lo que tuvieron Juan y Maki fue tan especial que no se puede ir de sus mentes de un día para otro. Y más si tienen ya dos bellas hijas. Tal vez por esta razón el actor quiso recordar los viejos tiempos, llevándose a toda su familia de vacaciones. Ellos han inundado las redes sociales con muchas fotos, de lo bien que le están pasando en las montañas repletas de nieve. Pero si te lo estás preguntando, no. Juan Soler no llevó a su nueva conquista. La querida abogada se quedó en México. Y aseguran que ella no le está pasando nada bien. Puentes cercanas aseguran que la pareja habla todos los días. Pero es obvio que a ella se le bota la canica. Al ver todas las imágenes que publican en redes sociales, parece que la familia la está pasando demasiado bien sin ella. Pero sin duda alguna lo más difícil, lo más fuerte es cuando nos ponemos a leer los comentarios. En esas imágenes los fanáticos, tanto de Juan Soler como de Maki, aseguran que ya todo huele a recalentado. Y no, no estamos hablando del recalentado de Navidad, sino que hay muchísimas personas que les están pidiendo que ya regresen. O que al menos lo avisen oficialmente. Muchos de estos internautas hacen alusión a que ellos hacen una pareja extremadamente bonita. Y que su familia es perfecta. Pero a ver, a ver, tenemos que aclarar algo. La que en algún momento fue la pareja ejemplo del medio de la farándula. No ha subido ni una sola fotografía. Donde aparezcan Juan y Maki juntos. Incluso no se ha subido una imagen donde aparezcan los cuatro juntos. Pero eso sí, cada vez que suben una instantánea por separado. Las sonrisas no se las quita nadie. Uno de los más claros ejemplos es donde sale Maki. Con un increíble atuendo invernal. En esta fotografía ella aseguró en la descripción que se encuentra en el paraíso. Quizá este sentimiento no solo lo tenga porque está de vacaciones. Sino que lo siente por la compañía que tiene a su lado. Y no, no me refiero a sus hijas nada más. A través de medios de comunicación trascendió la noticia de que el patriarca planeó estas vacaciones junto con Maki y sus hijas. Ya que próximamente estará muy ocupado con su regreso a Televisa. La televisora de San Ángel le llegó al precio. Por lo que aseguran que Juan Soler será el sustituto de Raúl el Negro Araiza. En un principio, todos, todos llegamos a asegurar que cuando Juan Soler dijo que ya tenía novia, inmediatamente pensamos... Y Tati Cantoral. Lamentablemente eso nunca pasó. Esto debido a que la actriz tiene ese hábito de echar humo por la boca. A Juan Soler no le agradó mucho esta idea, por lo que consiguió a una nueva pareja, la cual hasta este momento continúa anónima. Como en los viejos tiempos, esta familia está disfrutando al máximo de su compañía. Tanta es la diversión que tienen que probablemente Juan Soler ya hasta se olvidó que tenía novia. Tal vez en este preciso momento, mientras tú y yo estamos aquí platicando, Juan Soler y Maki ya están derritiendo el hielo. Pero como siempre, ya sabes que a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Este fue el muro de la fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.